Martina Sapir, ella está en Merlo, porque la situación es así, un merendero le robaron hasta la garrafa. No se puede creer. Hablando de acostumbrarse a que pasen cosas horribles. Digo, obviamente nada comparado con una guerra, por Dios. Pero digo, es esto, de cómo... Le sacás la posibilidad de comer a un montón de chicos. Pauli, contanos dónde estás. Pauli, contanos, estás ahí en el comedor, en Parque del Sol. Hola, Mascu. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicos. La verdad que los delincuentes cada vez tienen menos corazón, no les importa absolutamente nada. Este es un merendero que se llama Parque del Sol, como recién dijiste, que le da un plato calentito de comida a muchísimos chicos y a muchas familias también. Y estas basuras, porque no tienen otra calificación, entraron a robar dos garrafas y un anafe, que son los principales elementos de cocina del lugar. Afortunadamente, un montón de vecinos vinieron a ayudar a Marisa, que es la persona que lleva adelante este lugar. La verdad que le pone el pecho a esta situación. Miren, ya acá tenemos las nuevas garrafas que llegaron hoy. Un montón de donaciones. Bueno, Marisa, a pesar de la ayuda de los vecinos, del amor que recibiste de todo el barrio, ¿cómo fue ese momento cuando viste que te faltaban estos elementos, no? Bueno, mi primera reacción fue llorar, ponerme mal, con mucha impotencia, porque todas las cosas que nosotros conseguimos fue a pulmón. Hicimos rifas, hicimos locos, hicimos empanadas. Y cuando me encontré con que nos faltaban las cosas, me quería morir. Y lo primero que pensé es en las familias. O sea, sin la garrafa y sin la anafe, ¿cómo seguimos? O sea, es lo primordial para hacer las meriendas o la comida. ¿Cuántos chiquinos y familias vienen aproximadamente? Mira, antes de lo que era la pandemia, trabajábamos, o sea, ayudábamos solo a lo que es a los chicos. Y había 90, 95 aproximadamente. Ahora son a las familias. Tenemos alrededor de 33 familias, que en cada familia hay 7 personas aproximadamente. Marisa, ¿tenés idea? Son bastantes familias. Mucha gente. ¿Tenés idea, Marisa, si el ladrón o los ladrones que robaron tenían algún tipo de dimensión del trabajo social que ustedes hacían? ¿O simplemente es alguien que entró y que quizás sin darse cuenta de la prioridad que tenía esa garrafa para ustedes la robó? No, yo creo que sabía porque tenemos un cartel gigante afuera y hoy nos trajeron los vecinos de unas cámaras y se fue caminando para allá, o sea, por acá cerca. No es que es de otro lado, es de acá del barrio. Tienen cámaras, lo tienen identificado, tenés cámaras, tienen... Sí, aún no, recién lo acabo de pasar a la comisaría el video que me pasó un vecino, pero no se nota muy bien aún, ellos se encargarán de conseguir más imágenes supuestamente. O sea que hasta puede ser alguien de ahí del barrio que sabe que ahí hay cosas para robar, digamos, al funcionar un comedor hay cosas para llevarse. Sí, sí. Marisa, ¿hace cuánto que funciona el merendero? ¿Cuántos años? Hace más de cinco años que estamos nosotros acá. Y el crecimiento, bueno, vos hablabas recién de un montón de familias que así no era antes de la pandemia. Digamos, antes solo iban chicos y ahora tenés familias enteras. Exactamente, la verdad que no es lo mismo cocinar para 95 chicos que tener que cocinar para... para más de 33 familias y donde hay personas adultas donde se multiplica el alimento. La verdad, sí, se nos complica, se nos complicó bastante esto del tema de la pandemia. ¿Y viene gente muy lejos a buscar un plato de comida? Sí, tenemos una chica que viene desde acá a Ferrari, que son alrededor de tres kilómetros más o menos, a buscar la comida. Marisa, ¿nos querés dejar algún teléfono o algún mail para que la gente se pueda comunicar con ustedes, para colaborar con ustedes? Dale, te puedo dejar mi celular. Dale, dime, así lo ponemos en negra. El celular es 11-66-24-32-16. 11-66-24-32-16. Bueno, todas las ayudas que podamos dar y brindar a Marisa, que es referente ahí del comedor de Parque del Sol, será bienvenido. Marisa, un millón de gracias, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Pauli. Gracias, Maju. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo el teléfono. 11-66-24-32-16. Todo es bienvenido.